Juan Carlos Quintero, ¿cómo va la conformación del equipo femenino del Cúcuta Deportivo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, creo que hemos empezado esta semana a juntar el grupo. En el inicio de nuestra pretemporada estamos apostándole a jugadoras que son de acá de la región, de Bogotá y de Colombia, esperando que vengan las jugadoras extranjeras para completar así nuestro ciclo de preparación que nos va a llevar cinco semanas antes de la primera competencia. Bueno, ¿cómo va a conformar? ¿Cuántos jugadores van a ser? Este es un grupo de 25 jugadoras, que es lo que nos permite la reglamentación escribir, entre ellas ocho extranjeras y jugadoras, creo que ocho jugadoras, su 19, que no estarían ocupando plaza, pero que podrían jugar el torneo federado. En resumen, es un grupo de 25 jugadoras, entre ellas ocho extranjeras. ¿La fase de preparación cómo va a ser? Nosotros, le repito, le apostamos esta primera semana al mejoramiento de la capacidad aeróbica, luego ha sido un trabajo de mejoramiento de la técnica, modelo de juego en la tercera semana, partidos amistosos, la cuarta semana ajustes y la quinta semana ya tiene que ver con la planificación del primer partido. ¿El grupo que le tocó? Es un grupo de equipos importantes, Santa Fe creo que es un grupo importante, Patriotas que le está aposando a jugadoras de la Selección Colombia, Equidad que es un equipo también importante, el naciente Atlético Huila y nosotros, creo que es un grupo interesante y las que van a ganar son las jugadoras que van a tener bastantes partidos y que van a llevar a que mejore su nivel para futuras selecciones Colombia. ¿Jugadoras de la región van a tener en cuenta? Sí, 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 se me habla de la región de Cúcuta, claro, nosotros tenemos una base de 11 jugadores de Cúcuta, lamentablemente no van a poder estar todas, pero sí unas 3 o 4 jugadoras van a ser tenidas en cuenta. Ya han tenido un proceso con nosotros, el equipo rojinegro en Cúcuta y pienso que son importantes para este equipo. Digamos que como es un tema experimental el fútbol femenino en Colombia, pues por el tema de clubes, ¿se han propuesto algún objetivo fundamental? ¿Cuál es la base de lo que se han propuesto? No, la meta de nosotros es ganar el título, yo creo que acá hay una muy buena combinación, seguramente todos querrán ganar el título, pero nosotros estamos apostando a eso, primero, la experiencia que le vamos a dar a jugadores sus 17 y sus 19, y segundo, que tenemos jugadores importantes como Fanny Gauto, que es de Paraguay, un jugador de mucha experiencia, que ha jugado en Israel, y jugadores de selección venezolana, vamos a apostarle al título, vamos a jugar desde el primer partido aspirando a ganar el título. ¿Y qué otros nombres podemos considerar? Bueno, nosotros tenemos a Licef Andrés, de la selección de Venezuela, tenemos a Daceli Marcano, también de la selección de Paraguay, ya repetió, Fanny Gauto, tenemos a Katherine Vega, que ha jugado en Israel, tenemos... Hay jugadores importantes de la selección 17 de Colombia, tenemos a Michel Lugo, es una portera de mucho futuro acá en Colombia, tenemos a Laura Chirva, hay jugadores importantes, creo que eso es una muy buena mezcla, y seguramente con el trabajo ustedes van a poder observar que estas jugadoras tienen mucho futuro, y sobre todo que van a dar un buen espectáculo. Muchas gracias, muy bueno. A usted, muchas gracias.